Si no ha matriculado a su hijo, preste mucha atención, porque todavía puede hacerlo. Las gobernaciones tienen ofertas educativas en los departamentos, pero ¿qué deben hacer los padres? Le consultamos a Natalia Sánchez. Natalia. Claudia, pues es que esta semana todo retoma o retorna a la normalidad y uno de los principales temas es la educación, tanto básica, media como superior. Aquí en el departamento de Cundinamarca, para ampliar este tema, me acompaña Gloria Álvarez, ella es la secretaria de Educación del departamento de Cundinamarca. Secretaria, bienvenida. ¿Y qué pueden hacer los padres que todavía no han matriculado a sus hijos? Buenos días, Natalia. Efectivamente, la semana entrante es la semana ya que retomamos la normalidad también en nuestro sector educativo. Agradezco la oportunidad para enviarles un mensaje a los padres de familia del departamento de Cundinamarca, los que aún no hayan hecho la matrícula respectiva de sus hijos al interior de las instituciones educativas, que por favor lo realicen cuanto antes para poder normalizar cuanto antes el sistema educativo. Lo otro, ustedes solamente tienen que ir al colegio más cercano de sus casas, llevar las correspondientes boletines y ejecutar la matrícula. No es nada. Luego, no hay un motivo por lo cual no todos los niños de nuestro departamento puedan acceder a todo su deseo de continuar en su proyecto de vida, sus estudios. Lo segundo, quiero aprovechar también el momento para decirles a los jóvenes que hayan terminado sus estudios el año pasado o que estén de otros años y que no hayan podido ingresar a la universidad, que por favor estén atentos a la página de la Secretaría de Educación. Vamos a abrir una nueva convocatoria con la Universidad de Cundinamarca para poder acceder a las becas con la universidad. Entonces, hoy no les puedo dar la fecha porque también la universidad normaliza sus actividades la próxima semana. Entonces, ya la próxima semana vamos a decirles las fechas exactas para que, por favor, cuanto antes, porque la universidad se normaliza. En febrero creo que comienzan ya sus actividades académicas. Por lo tanto, debemos en este enero dejarlo organizado. Y un segundo tema respecto a educación superior es cuatro por una opción de vida que ya todos los conocen, en el cual son 25% paga la universidad, 25% y CETEX, el padre y el padre de familia y la gobernación el otro 25. Pedirles que los que ya hicieron las diligencias ante las universidades se acerquen, esa página sí ya está abierta, el link de la gobernación de Cundinamarca para que puedan también registrarse y poder acceder a este beneficio. En el caso de las matrículas estudiantiles, ¿hay algún plazo? Bueno, las matrículas en este momento ya están dadas. Todo este tiempo, finalizando el año pasado, está en la matrícula. La idea es que finalizando enero hagamos un primer corte para poder saber cuántos niños tenemos matriculados en este momento.